Hoy día de venir a un sitio que se llama... ¿Cómo se llama, Julia? Julia Yellow Market Muy bien, muy bien Vamos a ver cómo se porta la señora Lima porque ya empezó a preguntar ¿A cuántos grados estábamos? ¿Por qué? Pues me estoy derritiendo 38 grados aproximadamente Bueno, señores, este es el Yellow Green Market Julia, un paso ahí Bueno, este es nuestro recorrido Intentamos hacerlo cada semana, ¿no? Perro, el calor no está jugando, señores Mira, a lo mejor ustedes se preguntan dónde está la otra hermana Trastra La otra hermana Trastra está en Venezuela Llega como en 15 días Aquí todos vienen con su perro Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Acalorado, ¿verdad? Mira, aquí todos ves que sí, helados vegan Otro perrito Bueno, no todo es tan vegan, señores Hay para todos los gustos Vegan y no vegan Bien, llegamos al sitio que estábamos buscando hoy Señora Lima quería unas crepes Hola Hola, ¿cómo están? Se llama Joy's Crepes Chicas bellas, venezolanas y emprendedoras ¿Qué pasó, Limita? ¿Estás muy acalorada? Todo acalorada, todo acalorada La gente que está acalorada hay que soplarla, yo creo La gente que está acalorada no la soplarla Bueno, tengo que montar yo solo sin grabar para donde iba Porque la señora Lima Y esta señora, la verdad, es que te desmayo Bueno, vamos a ir si vamos a la playa Porque yo estoy viendo el tiempo ahí Creo que viene donde está divertido Después del calor intenso Una lata de agua increíble Seguimos con nuestro destino, playa ¿No has tenido que asustar en el mar, ahorita? Sí, claro, de hecho, esta es la playa cerrada Pero nosotros te vamos a pasar igual Porque tú querías, mi querida Gracias, mami ¿Viste eso? Pero eso nos puede quedar encima, ¿verdad? Sí, y abajo también, de los lados ¿Y cómo hacemos? ¿Por qué la gente sale? Arriesgarnos a morir, mi hermano No, no, te echaron en serio Te echaron en serio, mi reina Tenemos la opción de irnos para la casa Pero tú dijiste que tú querías ir para la playa No, me da miedo ¿Qué pasa lo limita? ¿Te da miedo estar aquí? Estoy explicando la chula ¿Con la tormenta? No, te pongo La niña está muy asustada Ella siempre está asustada Además tenemos un relato de bolita increíble ¡Mira!